muy buenos días traders hoy miércoles 15 de mayo bueno tenemos una interesante sesión con dominex sur ya vamos a hacer un análisis sobre las principales empresas vamos a hablar también de game stop que la verdad es que ahora está en boca de todos y por si fuese poco hoy tenemos también noticia de ipc de eeuu para ello bueno que mejor que un grande y que un maestro como domenic pues bienvenido domenic hola qué tal muy buenos días a todos que te al guillermo cómo estás pues aquí vamos emocionados como siempre como todos los días en los mercados vamos últimamente más que nunca sí sí la verdad que sí pues si te parece comenzamos con las cinco magníficas de y qué oportunidades tenemos a día de hoy en estas acciones sí a ver yo te explico un poco el orden del día vamos a ver mi yo pero normalmente con análisis técnico o sea le doy muchísima importancia al análisis técnico mucho más que las fundamentales las fundamentales para mí son que operar cuando operar pero en el momento de operar dónde entrar y dónde salir siempre es en base a análisis técnico entonces para empezar esta sección que cada miércoles nos vamos a encontrar aquí a esta hora he decidido empezar por las empresas más importantes del mundo en este momento aparte de lo que es claramente actualidad game stop y obviamente los datos de este mediodía consumo interno e ipc de usa que ya calentó ayer yo era un poco con el discurso que dio de acuerdo si agregamos aquí un poco la gráfica y coméntame un poco si las empresas más grandes en estos momentos estos a día de hoy son microsoft que tiene una capitalización de tres trillones apple que tiene una capitalización de 2,874 envidia que ha pasado alfabet 2,283 alfabet a 2,1 trillones y amazon 1,946 fijaros que hay un detalle muy interesante ya que tenemos esta web la capitalización actual en el oro es de casi 16 trillones o sea fijaros que tenemos mucha más capitalización en el oro que en todas las empresas más importantes las más importantes todas juntas vale en la plata también tenemos una capitalización importante en torno a 1,6 trillones y bitcoin 1,2 vale que ocurre venga vamos a ver las otras empresas fijaros lo que ha ocurrido de las siete magníficas meta ha bajado ya hasta 1,1 trillones versight se ha colocado ya por encima bastante por delante de tesla vertshire tsmc el y la farmacéutica broat com la de semiconductores de helip packard otra farmacéutica novodiers jip y morgan a primer primera empresa financiera bueno después de vertshire a ver que veamos visa y luego viene tesla fijaros cuando ha bajado de esla es importante el detalle porque lo voy a ir explicando tesla la vamos a ver al final también porque porque está en una situación de oportunidad un poco esta sección lo que vamos a pretender es buscar cada semana empresas que en el corto medio plazo dos tres semanas pudieran ser una muy buena oportunidad de negocio vale siempre repito desde un punto de vista de análisis técnico pero obviamente después de haber estudiado a fondo la fundamental para no llevarnos ningún susto vale por lo tanto en principio este es un poco el guión y cuando quieras empezamos ya a analizar las empresas importantes vale cuando me digas qué empresa te gusta con qué empresa te gustaría comenzar domenica a ver vamos a empezar con microsoft ya que es la primera de la lista a ver si ahora sí 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 bien venga ya tenemos las empresas vamos a empezar con microsoft fijaros vamos a ver para empezar cuál es la situación a nivel de gráfico mensual vale en gráfico mensual vemos que la empresa ha hecho un importantísimo rally desde toda su historia microsoft es la única empresa que se mantiene como líder desde las que en su momento generaron el famoso puntocom es la única empresa que queda aquí arriba de todas las que estaban en el año 2000 fijaros que ya hemos tenido una serie de movimientos importantes ya ha llegado hasta el 1.109 por 10 es una ratio importante de fibonacci recordemos bueno ya ya lo explicaré otro día con mucha más atención pero es una zona realmente importante y es donde ha parado vemos que tenemos un movimiento muy importante automáticamente una corrección a la zona esperada 38 a 50 por ciento estamos hablando del año 22 aproximadamente y desde entonces tenemos este último impulso fijaros que el impulso de momento está siendo con mucha fuerza vale vamos a verlo en gráfico semanal para ver un poco la parte está final a ver exactamente qué es lo que tenemos en dónde estamos exactamente y fijaros que tenemos claramente una estructura impulsiva 1 2 3 4 y recordemos que toda la renta variable americana siempre tiene o suele tener ondas 5 extendidas por lo tanto esta que era la zona de final posible de onda 5 se ha convertido ya en una onda 5 extendida y ha sido 1 2 3 4 y ahora esta o será la onda 5 final probable porque llegaría a la zona de 423,6 por ciento como veremos a lo largo de los diferentes análisis zona a muy probable de final de movimiento vale o podríamos tener 1 2 y de nuevo 3 4 5 una segunda onda extendida vale por lo tanto así como en la renta variable europea las ondas extendidas están dentro de la onda 3 que se puede realmente extender de forma importante y luego finalizan siempre con una onda 5 muy clara en el caso de la renta variable americana tenemos la onda 5 extendida que se puede prolongar y tener una doble extendida e incluso una triple extendida vale por lo tanto esto nos permite saber en qué momento finalizará el movimiento obviamente a partir de que tuviéramos un mínimo por debajo de los 360 ya habría finalizado absolutamente todo ya sabríamos que estaríamos claramente en dirección bajista pero mientras esto no ocurra vamos a tener que ir siguiendo paso a paso los diferentes movimientos de acuerdo venga no hace falta no es muy claro el movimiento vemos como claramente le falta uno dos tres cuatro cinco por lo tanto la zona de los 441 en principio es como muy probable pese a que ya no hay fuerza pero fijaros si miramos estos todos los osciladores que utilizo son todos programados por mí vale algunos de ellos se van a compartir precisamente con ig tenemos el sistema de trenes que en estos momentos este es el tren lento que nos está marcando claramente la dirección y fijaros que cada vez que se gira el mercado es para hacer un nuevo impulso por lo tanto estamos ya en fase de impulso en principio para venir como mínimo hasta la zona de aquí la zona en principio ya estamos en la zona final fijaros ya que divergencia más clara nos está marcando y el precio ha ido subiendo por lo tanto si lo rompe o si no lo rompe y hace nuevo máximo y no lo rompiera y gira también sabríamos que estamos ya en final de movimiento y esto no es nada más que un indicador de fuerza vale venga visto yo microsoft vamos a ver apple porque de esta manera tenemos una idea clara de dónde estamos y todos los inversores que estéis dentro de mercado sabemos en todo momento qué es lo que está ocurriendo vale vamos a pasar a gráfico mensual venga el tema de apple fijaros que perfecto hasta la zona del 261 por 100 el movimiento impulsivo anterior movimiento activo y en estos momentos parece que apple debería de llegar como mínimo como mínimo ahora lo vamos a ver en gráficos menores para ver el detalle pero como mínimo hasta la zona de los 215 vale si bajamos de gráfico a gráfico semanal venga vamos a ver cómo no sabemos en estos momentos había muchas dudas en esta zona de aquí porque porque había desaparecido la fuerza aunque ahora parece que ha vuelto a entrar pero fijaros que este indicador el sistema de trenes son dos estocásticos hay uno que es muy lento que nos marca claramente la dirección y uno más rápido más nervioso que lo que nos da es las entradas cada vez para hacer el siguiente movimiento lo que estáis viendo que no lo explicado me lanzado ya es un indicador que se llama túnel domenic es un indicador que está basado completamente no sobre directrices que es lo clásico donde están basados todos los indicadores tendenciales como el supertren o como el sar para boric sino que estamos hablando de un indicador que está basado sobre la estructura del precio por lo tanto me acompaña en todo momento dándome siempre la zona de corrección del impulso en curso y cuando lo pierde es porque la corrección va a ser más importante vale esto hay que tenerlo claro por lo tanto este detalle de que haya roto tanto la zona de corrección como la zona de genial line y fijaros a la semana pasada no había confirmado el quiebre esta semana de momento y así por lo tanto estamos en una zona delicada porque porque esta zona de aquí 61 76 por ciento es precisamente la zona posible de corrección de este movimiento bajista si supera prácticamente la zona del 76 76 ya las probabilidades de venir a buscar la zona que hemos comentado del 215 serán muchísimo más altas pero fijaros que también estamos en un movimiento muy 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 adelantado onda 3 onda 4 onda 5 de gran estructura fijaros que estamos viendo que ya dos de las empresas más importantes pese a que obviamente es renta variable americana y nos pueden dar la sorpresa con una nueva onda extendida que prolongue durante unos meses y un cierto recorrido la parte superior estamos hablando que están ya todas en zona como muy muy madura donde podrían acabar los movimientos vale por lo tanto vemos como apple en gráfico semanal tenemos este detalle y en gráfico diario podemos ver que ha entrado fuerza precisamente hoy por lo tanto por lo tanto pese a las dudas que se nos habían originado fijaros que habíamos estado prácticamente desde inicios de marzo en una zona completamente lateral muy compleja muy complicada con mucha indecisión del mercado parece que el movimiento esto fue la volatilidad que se generó con el empleo de usa de este viernes del primer viernes de este mes y a partir de este movimiento tan importante ayudado por las palabras de pobo el del miércoles anterior cuando daba la conferencia sobre decisión de tipos diciendo y hablando sobre la importancia del empleo lo que han hecho ha sido volver a hacer entrar fuerza y de momento tenemos un movimiento muy muy claro claramente ascendente vale venga vamos a ver otro activo domenic en este caso como has comentado de power hoy que tenemos datos recomendarías operar antes del dato después del dato yo es que soy muy prudente soy muy conservador a ver yo soy inversor desde hace 40 años y tal vez profesional desde hace muchos ya más de 20 vale entonces qué ocurre a precisamente estamos en lo de siempre a para un inversor importante obviamente que este tipo de datos tan solo significan ruido si estamos hablando de usuarios que están operando precisamente aquí con ige con a cualquier tipo de producto cotizado a cualquier tipo de producto derivado de otc qué ocurre que normalmente para secar una rentabilidad clara y tener un control del riesgo hay que acabar trabajando con gráficos muy pequeños y cuando trabajamos con gráficos muy pequeños sí que es verdad que la posible volatilidad que se puede generar en un momento de publicación de noticia es una auténtica lotería no sabemos qué dato va a salir precisamente en el ipc esperamos una ligera muy ligera mejoría de una décima concretamente en el dato americano del 3,5 por ciento una bajada que ya ha descontado el mercado porque el consenso ya hace unos días que está publicado con un 3,4 por ciento por lo tanto es esta esta pequeña diferencia si es la que al final acabará siendo no va a mover en exceso al mercado si tenemos un dato todavía mucho mejor desde 3,4 por ciento o mucho peor luego sí que vamos a tener importante volatilidad pero la volatilidad es muy complicada de operar vale por lo tanto prudencia quien esté operando a medio largo plazo no tiene ningún tipo de problema obviamente que puede seguir dentro de mercado pero para los que estén operando no este tipo no acciones sino por ejemplo el nasdaq el dow el petróleo el dax este tipo de activos sobre todo prudencia en los momentos de publicación de datos porque normalmente o estadísticamente está comprobado que se pierde más que se gana vale esto hay que tenerlo en cuenta siempre normalmente lo mejor lo mejor suele ser desde las 14 15 estar fuera del mercado y a partir de las 14 45 cuando se calma ya un poco la posible volatilidad han acabado las plumas luego es el momento porque luego sí que el mercado queda como muy animado luego sí que es el momento de entrar a mercado teniendo en cuenta que a las 15 30 vamos a tener la sentencia definitiva de hacia dónde va a ir realmente el camino es cuando entran las grandes cuentas por lo tanto estos detalles siempre son muy muy importantes a tener en cuenta vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver google venga google que es lo que tenemos tenemos aquí solo en gráfico semanal para tener la estructura clara fijaros onda 3 onda 4 también lo mismo que hablábamos onda 5 vamos a verlo rápidamente porque el tiempo es oro en gráfico semanal vale y aquí vemos lo que nos interesa la parte final y fijaros como la parte final ha llegado ya a fijaros 1 2 3 4 y estamos en onda 5 vale recordemos aquí hemos tenido una onda 3 relativamente alta casi hasta el 223 por ciento una onda 4 y de momento estamos en la onda 5 aquí podría haber diferentes conteos que la 3 fuera aquí la 4 y que esto fuera parte de la 5 una primera extendida y esto una segunda extendida no nos cambia excesivamente la zona a ver por qué buscamos de por qué intentamos a tratar con fibonacci y utilizando las ondas de él y utilizando las estructuras porque no tan sólo el yo estuvo hablando de estructuras sino wikov y todos los grandes genios y la y gan y muchos otros porque lo trazamos para operarlas no las trazamos para conocer la zona donde debemos de vigilar qué es lo que debemos de vigilar qué es lo que ocurre cuando el precio llega a una zona importante aquí había un posible patrón de rechazo que ocurre para tener patrón de rechazo esta vela debería de haber bajado a cerrar hasta aquí no lo ha hecho por lo tanto lo más probable es que no sea un patrón de rechazo sino sólo un pequeño rechazo inicial y volvamos a atacar de nuevo la misma zona de los 181 vale por lo tanto aquí sí que podemos bajar a gráfico de diario porque es donde realmente tenemos un poquito más de información vale vemos como la zona del 161 la tenemos aquí en los 195 e incluso la zona de posible final de movimiento en la zona de 210-212 aproximadamente vale porque porque la suponda interior lo que está haciendo en estos momentos claramente está marcando camino qué ocurre si el precio ahora se gira por esto digo que no hay que operar nunca las estructuras qué ocurre si el precio se gira si nosotros estamos aquí llevando un trade claramente alcista que no nos ha sacado del mercado porque salimos el sistema que yo utilizo y el que propongo es que sólo con el quiebre de dos velas consecutivas y progresivas por debajo de la zona de corrección salimos del mercado esto no se ha producido aquí sale una pero la siguiente fijaros dónde va a parar por lo tanto si el precio se nos gira aquí en esta zona y precisamente en acciones yo llevo y todo el equipo llevamos el gráfico diario el control de los trades si ahora tenemos dos velas cerrando por debajo de la zona de corrección saldríamos inmediatamente del mercado es exactamente igual el motivo es igual que sea una posible corrección pequeña para volver a entrar ya volveríamos a entrar de nuevo al tener una vena de fuerza vale o posiblemente si hace una corrección mucho mayor a nosotros ya hemos conseguido salvaguardar la parte más importante rentabilidad por lo tanto es muy bueno operar fijaros con este tipo de indicador porque cada vez que el precio viene a corregir dentro del mismo impulso precisamente viene hasta esta zona y nuevo impulso y nueva corrección y nuevo impulso y nueva corrección y nuevo impulso y nueva corrección y nuevo impulso y mientras vaya haciendo esto tengo perfectamente controlada mi operativa y no permito que me entren las emociones vale por lo tanto importante toda esta información a en estos momentos y que está se está publicando cada domingo a un curso de análisis técnico avanzado lo podéis encontrar aquí en el canal a cada domingo un capítulo van a ser en total 12 capítulos donde explico lo más básico del análisis técnico avanzado y donde explico también cómo utilizar todos estos indicadores de dónde salen la importancia que tienen y cómo sacarles el máximo provecho de acuerdo venga vamos a ver amazon vamos a verlo ya prácticamente directamente en semanal porque la estructura ya la tenemos también muy clara hay un primer movimiento hay una corrección importante hasta la zona de cintas todo esperado 1 2 3 4 y fijaros lo que explicaba de la onda 5 extendida 1 2 3 4 5 final de primera onda extendida la esperamos aquí en la zona de los 202 para amazon puede tener más movimiento puede tener más sí de qué va a depender cómo vamos a saber en cierto momento pues en el momento en que acabe en esta zona de aquí en los 200 202 203 206 pluma a 209 es igual en el momento que acabe la estructura en esta zona si hiciera una corrección que bajara más bajo de la última corrección de esta corrección de esta corrección de aquí si perdiera la zona de los 165 fijaros que aquí arriba ya sabríamos perfectamente que ha finalizado toda la estructura por lo tanto íbamos a tener un importante movimiento vaquista en dirección contraria tenéis que tener en cuenta el precio siempre 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 se mueve en cualquier temporalidad en impulso corrección impulso corrección impulso corrección impulso corrección esta es la eterna coreografía de los mercados y cuando hace impulso corrección en gráfico mensual automáticamente la corrección obviamente es mucho mayor vamos a poder ver el ejemplo de tesla porque nos ayuda mucho 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 a entender el mercado a veces hay una idea de que esto no para de subir de que los mercados de renta variable siempre son alcistas y no es correcto claro que son alcistas por definición claro que a cuantos más años pasan sólo por el efecto de inflación el dato que vamos a tener hoy este mediodía precisamente a cada vez es más caro el valor es normal sí que son pero aún y así los precios se mueven hacia arriba y se mueven hacia abajo y a veces se mueven de forma muy importante hacia abajo cuando veamos tesla vea veremos que realmente hizo una corrección de un 76 por ciento y no ocurrió absolutamente nada vale venga ya hemos visto un poco amazon en qué zonas fijaros de muchos activos muchos activos los tenemos muy cerca de zonas muy muy importantes vale meta no las saltamos alfabet vamos a ver claro vamos a ver envidia faltaría más vamos a ver la estrella del momento qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está haciendo vale fijaros porque es es increíble viendo incluso la parte final de envidia o sea viendo a partir prácticamente del 1 de octubre del año 2023 vale aquí finalizamos esta corrección este abc donde se realmente fue muy pequeña una corrección normal conocida por todos y a partir de aquí fijaros que en la zona del 161 tenemos el primer movimiento importante de parada en la zona aquí arriba del 423 tenemos o sea en el 261 aquí se mezclan igual os voy a liar un poco saco bueno es porque coincide esta información viene prácticamente del principio de cuando envidia a ver si os lo explico bien para que no os leéis vale esta información fijaros que viene desde esta zona de aquí es importante porque luego cuando estamos entramos mucho más cercanos resulta que prácticamente coincide y coincide bastante la misma las mismas zonas vale en este movimiento de aquí que son estas líneas más cortas fijaros como el 161 tenemos parada de impulso y corrección en el 261 volvemos a tener parada de impulso y corrección y tenemos finalización lo que explicaba antes en la zona del 423,6 por ciento de dónde vienen estos números todos estos números vienen de la secuencia de fibonacci la división de cualquier número por el anterior nos da el número aureo el número aureo es el número que está en muchísimos sitios de la naturaleza 161,83 vale si yo en vez de dividir cualquier número de la serie por el anterior lo divido por dos anteriores alternos me da 261,8 y si lo divido por tres números alternos anteriores me da 423,6 esto descubrió heliot en 1930 que era lo que realmente daba armonía a todos los movimientos de los mercados vale a por lo tanto que sepáis de dónde sale este 423,6 vale venga vamos a ver estamos ahora en gráfico de un día y que está ocurriendo en gráfico de un día pues que tenemos un movimiento que de momento ha llegado a la zona de onda 3 onda 4 y parece que tenemos que hacer la onda 5 dónde es el final más probable de invidia 998 999 mil mil dos mil nueve mil diez como mucho esta zona de aquí fijaros que coincide tanto el 261,8 de largo plazo como el 261 también de este corto plazo por lo tanto cuando dos zonas coinciden en una parte determinada del gráfico es muy probable que sea la zona importante a vigilar vale no tiene nada que ver que precisamente a coincida con el número mil es porque aquí es realmente por esto no lo he borrado y he dejado para que vierais que tanto el 261,8 de los movimientos que tomamos y que proyectamos prácticamente en el año 2021 a los movimientos que hemos proyectado en noviembre de 2023 todo absolutamente todo nos trae a la misma zona puede ser que llegue al 423,6 por ciento podría ser de que va a depender lo mismo que explicado antes va a depender de que tengamos una onda extendida de una onda 5 extendida o que tengamos 2 o que tengamos 3 vale de momento esta es la zona esperada previsible y final para que en la onda 5 actual venga a finalizar esta zona de estructura vale venga ya hemos visto ya hemos visto las 5 grandes permitidme un segundo a ver si lo sé hacer bien cambio pantalla nada solo un segundo para que nos quedaría tesla en este caso no y si ahora ahora cambia y queda game stop también a a ver hay para ver en game stop vale fijaros una cosa porque es importante no porque puede haber gente estáis viendo una pantalla donde pone los siete magníficos sí sí los otros 493 activos del esp este gráfico salió aproximadamente hace unas tres semanas en usa sigo a muchos de los que realmente ahí escriben fijaros bien porque aunque todas que estamos diciendo que la mayoría de estas grandes empresas están todas relativamente cerca no hoy ni mañana pero posiblemente dentro de este año 2024 están relativamente cerca de posibles final de zonas de posible final de estructura fijaros bien porque esta gente los que hicieron los que hicieron los que hicieron este gráfico decían que en el cuarto trimestre del año 2023 el 56 por ciento de todo el peso del esp era de las siete magníficas en aquel momento todavía estaba meta y tesla con alto valor de capitalización y que las 493 empresas restantes estaban en negativo estaban en negativo en un 6 por ciento primer trimestre del año 24 estos son datos reales a partir de aquí es proyección primer trimestre del año 24 que es cuando se publicó este gráfico ya tan sólo el 37 por ciento era el valor de las siete magníficas porque porque tesla y meta empezaban ya a estar fuera de lo que era el top ten o el top 5 o el top 7 y las otras 493 empresas restantes estaban todavía con un menos 3 por ciento de pérdida fijaros que la proyección que hacen es que las siete magníficas tengan cada vez un peso menor prácticamente hasta el 14 15 incluso yo creo que algo menos pero que las otras 493 empresas que forman el s&p 500 fijaros que pueden ir subiendo y mantener al menos en lateral el s&p durante todo este año 2024 por esto digo que aunque tuviéramos movimientos importantes que nadie se asuste no absolutamente nada aunque haya movimientos donde parece que guau está cayendo todo no no está cayendo todo pueden caer y ahora veremos y entenderemos el por qué pueden caer una serie de empresas que están en zona de final de estructura y que tienen que hacer una gran corrección antes de volver a subir pero esto no significa que caiga ningún mercado de acuerdo venga dicho y explicado esto volvemos de nuevo si te parece bien guillermo el gráfico claro que sí y así vemos tesla porque con tesla nos va a ayudar a entender mucho 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 de qué es realmente lo que ocurre en los mercados ¿vale? tesla lo tenemos aquí lo vamos a ver en gráfico venga ahora lo tengo no lo tengo muy 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 vamos a verlo en gráfico semanal exacto aquí lo vamos a ver de forma perfecta fijaros bien tesla subía exactamente igual que está subiendo ahora envidia o que están subiendo otras acciones ¿vale? subía de forma importante hasta que en cierto momento en el año 2021 hizo un giro de mercado ¿por qué? porque había llegado fijaros había llegado al 261 también lo mismo coincidente lo mismo que explicaba antes coincidían dos proyecciones diferentes en el 261,8 ¿vale? por lo tanto para entender un poco cómo se mueve el mercado vemos como después de este movimiento corrección el 161 onda 3 161,8% tenemos el nuevo movimiento en el 261,8% y tenemos la finalización en el 423,6% fijaros cómo se repiten una y otra vez siempre los mismos porcentajes tenemos una corrección hasta la zona entre el 38 y el 50% y a partir de aquí tenemos un nuevo movimiento que finaliza en el 261,8% de esta proyección inicial ¿vale? ¿qué ocurre? pues que el mercado gira y el mercado empieza a bajar y ahora cuando hace ABC primer movimiento ABC segundo movimiento yo sé que esto es onda A, esto es onda B y ya puedo proyectar donde espero que finalice toda la zona de corrección ¿lo veis? y aquí es la zona entre el 150 y el 161 donde acaba finalizando la zona de corrección ¿qué ha ocurrido durante todo este año en Tesla? Tesla ha tenido problemas como todas las empresas ¿ha dejado de crecer? no, ni muchísimo menos, la empresa ha seguido creciendo y de una forma importantísima es más, ha multiplicado por 2 y por 3 realmente el producto que está sacando y la facturación que está sacando al mercado o es que ahora decían que si tiene que despedir a 14.000 a ver, hace 13 meses, en los últimos 13 meses había incorporado 40.000 nuevos empleos en su plantilla global que ahora tenga que hacer una pequeña regulación de 14.000 cabe dentro de lo, es lo más normal del mundo yo que me he dedicado toda la vida al mundo empresarial es lo más normal del mundo tú en un momento determinado, que es una proyección muy alta, muy importante incorporas el personal que necesitas y si no acaba de ir a la velocidad que tú esperabas obviamente que no vas a estar pagando sueldos que no te están produciendo y por lo tanto reduces un poco pero es que estamos hablando de que todo y con los 14.000 que teóricamente tiene que despedir vamos a hablar de una plantilla de 130.000 por lo tanto, ¿por qué baja una empresa? y esto es muy importante baja porque nosotros, los inversores, los traders nos movemos no por los datos reales de la empresa sino por la especulación que hacemos de la misma si resulta que Elon Musk como el CEO de NVIDIA son unos grandes vendedores y resulta que nos venden su momento que voy a sacar un coche eléctrico y la gente dice, sí hombre, ¿cómo lo vas a cargar? con pilas y luego dice, voy a hacer la batería hay la fábrica de baterías más grande del mundo en el desierto con el campo solar más grande del mundo estoy hablando de hace muchos años vuelve a dar garantía y hay un momento y sobre todo cuando dice y además los coches van a ser autónomos y van a conducirse sin volante entonces, todo el mundo quiere tener una pequeña parte de este pastel todo el mundo cree en este proyecto y automáticamente nos venimos y nos venimos y nos venimos arriba ¿por qué? porque todos queremos comprar y cuando todos queremos comprar estamos ocasionando demanda este es el motivo por el que crece una empresa ¿qué ocurre? llega un momento que llega un valor muy, muy, muy alto fijaros que a nivel de industria estamos hablando de una empresa industrial industrial, industrial tecnológica pero básicamente industrial que de la zona del 40 llega a la zona del 400 es obvio y normal que si aquí las expectativas de seguir crecimiento ya no se anuncia ningún invento más es normal que la gente empiece a recoger beneficios ¿y qué ocurre cuando se recogen beneficios? que ya no hay esta necesidad esta demanda yo quiero tener una parte de este pastel yo empiezo a tomar beneficios y se van tomando beneficios y el precio hace una corrección ¿lo veis? ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿cómo se operan realmente las acciones? ¿se hace trading en una acción? ¿se compra cuando estamos en zonas tan altas? ¿compro aquí pensando que es una oportunidad de negocio porque ha hecho una corrección importante y me creo que va a volver a venir aquí arriba? no ¿por qué? porque si yo compro a 300 a 400 no tiene ningún sentido voy a poder comprar muy pocas acciones y por muy importante que sea el lanzamiento que me haga como mínimo me va a dar un 5 o un 6% no me va a dar más ¿vale? ¿cómo se operan las acciones? fijaros bien porque esto lo operamos en mi grupo en el mayo del año pasado ¿vale? el movimiento, el precio llega a la zona que habíamos esperado hace un primer movimiento la Genial Line esta línea de aquí que forma parte del mismo indicador ¿eh? zona de corrección Genial Line y las tres cintas tienen es el indicador túnel dominio ¿vale? por lo tanto esto es lo que me marca realmente la tendencia en el momento que sabíamos que habíamos llegado a la zona esperada y que aquí teníamos este movimiento que ya rompía y cerraba por encima de la Genial Line ¿automáticamente qué hicimos? bajamos claramente a gráfico diario lo pongo como ejemplo para que se entienda bien ¿vale? lo bajamos a gráfico diario ¿y qué vimos en gráfico diario? fijaros qué vimos vimos que en gráfico diario habíamos tenido ya un primer movimiento una primera corrección importante y aquí habíamos tenido una validación estructural ¿qué significa validación estructural? que los movimientos estructurales nunca van solos aunque fuera una corrección nos proyectaba el precio como mínimo como mínimo a esta zona de aquí y muy probable muy probable a la zona que realmente acabó llegando ¿vale? ¿dónde entramos nosotros? en gráfico diario pues en gráfico diario sencillamente entramos en el momento que corregía ¿por qué? porque habíamos tenido ya esta validación estructural y automáticamente que vimos que nos había validado ¿veis? este cuadradito es aquel que sabía que había llegado en semanal por encima de la Genial y cuando se apoyaba en la zona de corrección concretamente en la zona de los 179 entramos a mercado fijaros que fácil que fue sencillamente seguir y seguir y seguir ¿por qué? porque me movía por encima de la zona de corrección oh aquí hubo una corrección sí y hubo el cierre de una vela por debajo pero la siguiente ya volvió a cerrar por arriba y seguimos y seguimos y seguimos en esta zona de aquí con un envolvente bajista sin fuerza algunos ya salimos otros salieron por sistema en la zona de aquí fijaros que 45,9% que operándolo en IG precisamente con un apalancamiento de acciones de 1,5% estamos hablando de más de un 220% de beneficio con el control total en todo momento de lo que estábamos haciendo sin que entren las dudas sin que entren emociones ¿dónde está Tesla en estos momentos? pues Tesla en estos momentos vamos a volver a gráfico semanal porque es donde siempre se ve mejor la situación Tesla en estos momentos ha hecho este primer movimiento y de nuevo ¿dónde lo estábamos esperando? entre el 61 y el 76,2% de corrección ¿por qué? porque es la zona esperada de corrección de una onda 2 ¿vale? ¿y qué proyección nos ha dado? pues fijaros que de este movimiento AB igual que habíamos proyectado aquí AB el 123% que muchas veces es el valor de proyección de una corrección de una corrección o el 123% o entre el 150% y 161% fijaros que ya coincidía incluso por debajo del 76,2% ¿y qué ha hecho el precio? pues ha llegado aquí y automáticamente ha parado y ha desaparecido toda la fuerza bajista por cierto aprovecho para explicar también los colores los colores de las velas no es que es para ponerle un poco de de colorido lo que nos marcan lo que nos indican en todo momento es la fuerza del mercado si yo tengo de color marrón y color verde es impulso bajista si yo tengo en esta zona de aquí color verde oscuro y color rojo es impulso fuerza de impulso alcista ¿qué ocurre cuando desaparece en la fuerza que tenemos velas de color amarillo y azul cuando estamos en secuencia alcista y automáticamente el precio viene a corrección ¿vale? y cuando vuelva a entrar la fuerza es el momento de entrar con seguridad a mercado fijaros cuánto le costó hasta que tuvimos validación estructural los inversores no tuvimos claro que era el momento de entrar y cuando los inversores tenemos claro que es el momento de entrar fijaros automáticamente el movimiento que se produjo después en prácticamente cuatro semanas el super trade que nos dio ¿vale? por lo tanto lo que indican las velas de colores ya lo iré explicando cada miércoles iré explicando más cosas también para ayudar a entender esos indicadores indican que hay fuerza por lo tanto aquí había fuerza bajista ha desaparecido la fuerza bajista y en estos momentos estamos esperando a tener un cierre de nuevo exactamente igual que aquí por encima de la genial line fijaros que habrá ocurrido lo mismo habremos tenido en diario onda 1 onda 2 y en el momento que se produzca esto tendremos validación estructural y cuando veamos que estamos ya con un cierre por arriba buscaremos una corrección para entrar al mercado ¿vale? creo que vamos ya muy justos de tiempo si ya nos hemos pasado un poco pero bueno no podemos irnos sin vamos a tocar rápidamente GameStop vamos a ver GameStop y ya con esto terminamos por hoy miércoles que como dijo Domenech pues vamos a estar todos los miércoles vamos a poderle echar un vistazo a todas las acciones importantes y bueno verificar lo que se ha hablado la semana anterior pues exacto esto es lo más importante porque esto es lo que te acaba dando al final confianza en un sistema bueno ¿vale? vale GameStop recordad lo que ocurrió era una empresa una gran cadena de videoclubs modelo de negocio completamente caduco no habían reaccionado un grupo de gente yo entiendo que más intentando salvar inicialmente a la empresa hicieron un movimiento especulativo importante que generó este movimiento una empresa que la teníamos aquí en la zona del 3,5 le pegaron un petardazo hasta la zona del 120 esto ocurría en enero del año 2021 ¿qué ha ocurrido ahora? fijaros no ha ocurrido nada más que lo mismo que estábamos diciendo yo tengo un movimiento importante tengo una importante corrección me corrige el 88% fijaros que aquí todas las velas son de impulso bajista sin fuerza impulso bajista sin fuerza impulso bajista sin fuerza impulso bajista sin fuerza y aquí justo aquí con lo mismo que estaba explicando yo ahora mismo en Tesla tenemos un cambio de secuencia de secuencia bajista que viene prácticamente desde aquí tenemos cambio de secuencia alcista y cierre por encima de la zona de corrección por lo tanto según nuestro sistema y la operativa que hacemos en el grupo en la comunidad automáticamente bajando a diario vemos exactamente qué ocurría aquí en esta zona de aquí ¿vale? vamos a verlo primero porque vale la pena y luego intentaremos ver dónde estamos ¿vale? decíamos que habíamos tenido aquí la señal de semanal aquí fijaros lo mismo aquí teníamos la validación estructural ¿veis? movimiento corrección y de nuevo arriba ya era seguro que íbamos a llegar aquí o aquí era muy muy seguro independientemente de lo que hiciera el señor este llamado gatito que ronronea que es el que realmente parece que es el gran crack y el gran artífice de este tipo de operaciones ¿vale? por lo tanto fijaros era muy fácil la entrada era aquí una entrada muy muy prudente muy muy esperando era aquí ¿por qué? porque estábamos aunque sean velas rojas ya estábamos en fuerza alcista por lo tanto cambio de secuencia en semanal validación estructural y teníamos todo para entrar repito entrada era aquí en los 12.36 al cierre de vela en 12.78 o aquí en la zona de los 13.50 ¿vale? ¿qué ocurría? pues ha llegado a 423.6% y automáticamente corrección ¿vale? vamos a tener que bajar para entender un poco más lo que ha ocurrido o lo vamos a ver aquí este movimiento ahora si cogemos todo el movimiento desde el mínimo desde el mínimo de esta última bajada hasta esta zona y hasta la zona de corrección ¿qué es lo que nos proyecta? pues fijaros bien porque nos proyectaba 161 200% 200 y 223 yo los uso más para renta variable europea pero aquí los he puesto porque realmente ayudan y como los movimientos son tan tan volátiles vale la pena tener toda la ayuda ¿vale? 261% y ayer lo que hizo un movimiento fue llegar hasta la zona del 423.6% ¿vale? ¿qué ocurrió? llegó y volvió a retraerse para saber qué puede ocurrir vamos a bajar de temporalidad vamos a intentar entender qué está ocurriendo en el mercado aquí incluso no lo vemos vemos que la zona de corrección de H4 no fue alcanzada queda muy baja pues ningún problema bajamos todavía porque este sistema sirve y funciona con cualquier tipo de temporalidad ¿vale? es completamente fractal el mercado y fijaros que aquí en una hora vemos exactamente lo ocurrido un día y el otro ¿vale? tenemos el movimiento tenemos el primer petardazo tenemos que después de llegar a máximo vino a buscar la zona de corrección y cuando estábamos en zona de corrección ya teníamos claro que era muy probable no sabía nadie si llegaríamos aquí o sencillamente empezaríamos normalitos desde aquí bueno tuvimos nuevo ataque y acabamos entrando prácticamente en esta zona de los 65 casi 64,9 ¿qué ocurrió ayer durante todo el día? fijaros que baja zona de corrección se apoya en zona de corrección y se quedó sin fuerza pero por encima de zona de corrección ¿y esto qué quiere decir? pues que posiblemente siga evolucionando hacia el auge es que ya ha llegado al 423% sí por lo tanto hay que ir con cuidado porque puede evolucionar pero igual de una forma ya no tan importante pero los que hayáis aguantado y estéis dentro del mercado creo que en principio no debería ser el momento de salir y veremos qué ocurre con el día de hoy porque cuando hay tanta tanta volatilidad y cuando vuelve a hacer tantísimo daño a los grandes fondos de inversión puede pasar cualquier cosa puede haber un contraataque que ya esté más que preparado contra esta acción y contra BlackBerry y contra AMC o sea lo puede haber ¿vale? ¿por qué? porque se la tienen guardada de hace tres años pero de momento técnicamente lo que tenemos es exactamente este movimiento con lo cual no creo que vuelva a haber un nuevo petardazo no lo no sé inicialmente no lo veo normal pero más pequeño para llegar como mínimo hasta la zona de entre los 58 56-58 yo creo que sí que puede llegar y aquí habrá que ver qué ocurre y aunque haga reír que estemos mirando una acción con gráfico de una hora quien quiera tener el detalle yo lo miraría con gráfico de una hora ¿por qué? porque si tengo un patrón de dos velas rojas sé que si no ha hecho nuevo máximo y tengo un patrón que se me forme aquí de dos velas rojas conjuntas ¿vale? esta situación de aquí lo más probable es que vuelva a zona de corrección e incluso a corrección mayor posiblemente para luego hacer un nuevo ataque pero para hacer primero una corrección más importante antes de seguir subiendo por lo tanto quienes estéis todavía dentro aunque os parezca a algunos y a los inversores me diréis ¿estás loco? yo vigilaría qué ocurre en la apertura de hoy más con la volatilidad que vamos a tener con el IPC exactamente con gráfico de una hora para tener el control máximo de lo que está ocurriendo ¿de acuerdo? Ahora seguido es decir que podemos hasta con las Memestock podemos hacer análisis técnico que me sirve para todo hombre es una empresa un gráfico no es nada más que los datos reales de una empresa que pasamos a un formato de gráfico para tener una posibilidad visual de estudiar y de tomar medios ¿de acuerdo? por lo tanto todo es analizable y gracias a Elliot realmente todo es analizable ¿vale? pues muy bien nos hemos pasado un poco del tiempo ha sido súper interesante muchas gracias y bueno nos veremos también el miércoles que viene sí, sí y de cara al miércoles yo voy a proponer diferentes voy a intentar proponer cada semana dos o tres acciones a que sean interesantes que sean conocidas que estén en una situación parecida a la de Tesla ¿vale? ¿por qué? para poder seguir y poder buscar de forma más o menos conjunta las posibles entradas en este tipo de operación ¿de acuerdo? perfecto muchas gracias buen día muchísimas gracias a ti Guillermo paso un buen día feliz San Isidro adiós pues traders espero que hayan disfrutado la sesión ha sido una sesión muy interesante de análisis técnico hemos hablado de niveles clave niveles importantes de las principales acciones y es algo que se puede ver no solo hoy no se tiene que ver en vivo se puede ver este vídeo mañana pasado mañana y en la semana que viene vamos a verificar todos los resultados recuerden que en IG tenemos actualmente la formación aprende y gana simplemente son unos vídeos formativos sobre nuestra plataforma de turbos 24 donde se puede operar en acciones puedo elegir el apalancamiento y puedo operar con el tamaño que quiera si haces la formación y abres la cuenta real con nosotros vas a tener un bono de bienvenida de 100 euros para que puedas practicar muchas gracias y feliz trading ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.